Mi olor a hembra está en tu cuerpo, tú no te olvidarás de mí Atraco el consaco como buitre, poniéndome esas tetras que no llenas que sostienen y cumplir Comienza aquí la letra que hará de ti cenizas, tristes a tus herres fregadizas Necesito dos como tú, para hacer un cuarto de crisis ¿Qué dices cojones, gurú? Me pisa porque en la máscura que les doy Porque ellos quieren esto aunque no sepan ripar lo suelo Bendito pues de todas las mujeres, bendito pues el fruto de mi pluma en sus papeles Hablo de autógrafos, tío, de fans, ando por la calle como un loco del fifth world Favoso, soy el famoso ingeniero, que si os recordas en la puta izquierda del erro La J, como forma de vida, vivo más cariño en la putísima avenida Cataluña, siempre caminando por la acera Mi mirada se cae y fría como el interior de una nevera Congelando pantorrillas bajo mini palda Con la polla, diez a ver, podrás ver cuando andas En mi paquete se denota Prego de la jota, loca, toca mis pelotas y el tubito flota Y asolado yo con barnizas y el clorro con mis M Cobra, nene que me frene ¡Loco! Soy un perturbado, amo el grato, pato, voy de atado en cama versus de follar Soy así de bruto con mis compañeros falsos Vendidos, frutados de enemigos de mi ciencia Yo sí soy y seré Como veis, en el C, es perece ir perecer Vengo exterminado, estoy en la asesina, soy todo del rap Me han parado para exterminar ¡Locos! Mira que me ganan todo para toda la envidia Nerda, sucia, mastarda Hija de puta, famoso Soy el famoso, revienta caras Con la envidia para todos los de mi barra Voy en pusquera, de la pusquera, que te repite Que tenosos pelones fuertes tiene entre tus dientes Púdrete, véndete, yo te acoralo Rats, toma los bullos en tu estómago Pú, al estilo que te tuba KCO, puro, volante, crudo, hip hop Baja la plata, pa' ver quién es mejor haciendo hardcore Emborrachado de licuor Como Benny Hill, siempre rodeado de días buenas Joder es sencillo si le coges el justillo, nena Los estilos que te trae KCO son cojonudos Yo los llamo cien por cien, crudo Comienza el segundo párrafo, puta El 2017 tiene la música más blusa Pú, no te hagas nada de la vida Lo único que ofrezco es el chavo de una corrida Joder rap, y con un DJ que a mi espalda Que me arañe en el press Te falta ya, suelo pa' correr Oh, qué puta madre, tío Full DJ X No es mío Manos de árbol, en el plato